Los cuerpos de la familia asesinada en Brasil serán repatriados tras las gestiones realizadas por los representantes de la familia, la Cancillería y el Ministerio de Justicia. La Cancillería coordina con las autoridades del país en cuya jurisdicción se encuentran los compatriotas, en este caso específico la República Federativa de Brasil. Se asume el traslado, la coordinación logística y los costos del traslado y repatriación de nuestros compatriotas. En este caso se está aplicando exactamente el mismo procedimiento. El día lunes a las 3 de la tarde estarán repatriados los restos de los tres compatriotas.